Shalom a Himbe a Hayyot, Yeshua con ustedes, Aleluya, grande es el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, el que hizo todas las cosas, el que tiene misericordia de su pueblo, el que nos entregó una Torah para seguirle y mandamientos con juicios justos, para caminar en krodoshah, en santidad y en su presencia, y en protección y en bendición, para ser un vaso agradable, para tener la cercanía del que hizo el Shamaim y el Haaretz al lado nuestro siempre, para que le sea agradable a él que es krodosh, estar y acercarse a alguien que es krodosh, porque mantiene los mandamientos, eso es todo, Aleluya, grande es su nombre, todo lo que ha hecho por nosotros, grande es el nombre de él, Yeshua ha-Mashiach, es su nombre, Yeshua ha-Nutzri hu-Melech ha-Yehudim, Kaddosh Yehua, Yeshua ha-Nutzri hu-Melech ha-Yehudim, Yehua, Kaddosh, 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 Yehua, Tsevaot, Yeshua ha-Mashiach, Yeshua ha-Nutzri hu-Melech ha-Yehudim, Yeshua al-Nasareno, I-Rei de los Chudíos. Miluha-Aretz quodoyena está la tierra de Sukkavot, Aleluya, Aleluya. Amados a Him y a Hayot, amados por Yeshua, ese es el amor que realmente vale, porque nosotros queremos amarnos unos a otros, pero somos tan imperfectos en nuestro amor, por eso tenemos que mirar al Rey, y mantener sus mandamientos para saber amar, porque es amor su nombre, porque él se llama amor, y porque sus mandamientos son amor y que podemos amar realmente, perfectamente, cuando mantenemos sus mandamientos, si no los mantenemos no podemos amar. ¿Cómo vamos a hacer una bendición para otros? ¿Cómo vamos a poder amarlo bendiciéndolo? Si nosotros no mantenemos los mandamientos, ¿lo pueden entender a Him? Este mensaje es acerca de los mandamientos, y es un mensaje corto, y espero que pueda transmitir lo que está en el corazón de Yeshua, o por lo menos pueda transmitir lo que yo estoy viviendo, y cómo en mi vida me campanea, si se puede decir así, ¿me entiendes? Y veo tan claramente esta combinación tan rara, tan rara, digamos, para la gente de mensamiento griego absoluto, los griegos absolutos siempre dijeron, ¿no es cierto?, ellos dicen, no es cierto que era la ley hasta cierto punto, y después se transformó en la gracia, eso dice el griego absoluto, mentira, mentira, ¿me entiendes? Fue bendecida esa idea por la fidelidad que tiene nuestro Elohim a su pueblo, la bendijo como bendijo el hijo de Abraham, que tuvo con Hagar, Ishmael, por la fidelidad que tiene a Abraham, este es el tiempo de la promesa y de la restauración, en el cual hay que expulsar a Ishmael de la casa, hay que expulsar a Hagar de la casa, y hay que irse a los mandamientos, a la senda antigua, al plan original del Señor, al plan perfecto del Señor, ese plan que viene del Ruach, que no puede ser combinado con otro que viene de la mente, de la carne, del hombre, no puede combinarse el plan del Ruach, ¿me entiendes? La promesa en el Ruach no puede combinarse con algo que ha sido mental, que ha sido humano, que ha sido de hombre, es uno o lo otro, no pueden ya ser juntos, no se puede servir a dos elilim, dice, o sirves a, ¿me entiendes? al elil de los dineros, o sirves al Elohim todopoderoso, no se puede servir a dos dioses, como dicen en castellano, no sé cómo traducirlo, no se puede. Entonces yo lo que quiero decirles es que nunca el Señor separó el mantener los mandamientos de un nuevo mover, de una nueva, el hombre lo hizo, o sea, no lo dejó atrás en ningún momento, siempre estaba presente, pero como los primeros creyentes concluyeron que era un tipo, en muchas formas lo concluyeron, perfectamente o no perfectamente llegaron a la conclusión de que en realidad no tiene importancia mantener los mandamientos, yo les quiero decir una cosa, hoy, que mientras más mandamientos se mantengas, mientras más tú separes lo puro de lo inmundo, mientras más camines en la justicia que nos da la Torá, somos justos a través de él, no cabe la menor duda, pero entre una persona que mantiene los mandamientos y otra que no, usted me dirá cuál es más justo que el otro, ¿no? Juzgad con justo juicio, ¿no? Como dijo el Señor, no juzguéis con el juicio malo, sino que juzgad, Yeshua dijo, con el justo juicio, ¿me entiendes cuál agrada más al Señor? ¿Cuál es más kadosh? ¿El que mantiene los mandamientos o el que no lo pueden ver? Entonces lo que yo quiero decirles es que mientras más mandamientos se mantengan, menos guerra espiritual hay. Yo lo he dicho muchas veces. Pero la vida es una combinación de las dos cosas, para que ustedes sepan. Mientras más pura está la casa manteniendo los mandamientos, separando lo puro de inmundo, rompiendo las secuencias de toques desde una cosa inmunda, ¿me entiendes? A través de lavados de agua. Mientras más mantengamos eso, menos batalla espiritual. Y mientras menos mantengamos los mandamientos, mientras menos detengamos la secuencia de toques, mientras menos tengamos la casa en forma kadosh, por ejemplo, teniendo gatos o perros adentro de la casa, que son animales inmundos. Entonces más guerra espiritual tenemos. Ahora, ¿qué es lo que es guerra espiritual? No sé, uno se puede imaginar, no sé, ¿es algo que se hace en el espíritu así? No, guerra espiritual son resfríos, enfermedades, depresiones, ¿me entiendes? Dolores de cabeza, esos son dolores de cuerpo, de rodillas, esos son picazones, alergias, todo eso es guerra espiritual. ¿Me entiendes? Yo le llamo guerra espiritual, pero es algo físico, se manifiesta en algo físico. Quizás en algunas veces no se manifiesta, es solo una pesadilla en la noche, ¿no es cierto? O solo una visión que tuvo y vi un demonio aquí y allá. Entonces nosotros somos llamados a hacer las dos cosas, ¿no es cierto? Yeshua nos va a ayudar si nosotros mantenemos los mandamientos, separamos lo puro de lo inmundo, ¿me entiendes? Y caminamos en k'doshah, entonces nos va a ayudar en todo lo que no logremos hacerlo, porque lo hacemos todo lo que podemos, como él dijo, los talentos hay que ocuparlos todos. ¿Me entiendes? Pero si nosotros dejamos atrás y ya dejamos de hacer cosas que podemos hacer, entonces la batalla es espiritual ahora. Y créanme que es más difícil ella. Créanme, yo se lo someto, como se dice en inglés, como una revelación. La cantidad de lucha, batalla, sufrimiento que viene por no mantener un mandamiento es más grande que el esfuerzo que se hace para mantenerlo. Lo digo, I submit to you in the name of Yeshua, en el nombre de Yeshua. Se lo entrego ahora, se lo revelo. La cantidad de batalla, de problema, de sufrimiento que trae el no mantener un mandamiento es mayor que el esfuerzo y el problema que uno tiene y la batalla que tiene, si quiere decirle así, para mantener uno. Esto yo lo estoy hablando en un periodo de tiempo suficientemente extenso, se entiende. ¿No es cierto? No lo vamos a hacer comparando en una hora. Porque aparentemente, si nosotros dejamos de mantener un mandamiento, entonces la primera hora vamos a estar felices. Dice, por decirlo así, disculpen por decir, esto en realidad quizás tendría que ocupar otra palabra, ahora no puedo editar lo que dije. Lo que quiero decir es que podemos estar relajados. Oh, ya no tengo preocupación. Como les sucede mucho, yo lo he visto mucho en creyentes, y han llegado a la conclusión ellos que no es necesario mantener los mandamientos porque al mantenerlos, ¿me entiendes? Y al conocer que los mandamientos son verdaderos, entonces les viene el remordimiento cuando no se mantienen. Y dice, uy, yo no puedo vivir con este remordimiento. Esto yo lo he visto con mis propios ojos. Y cuando decidí que no voy a hacer los mandamientos, entonces ya ahí me liberé de esta culpabilidad que tenía dentro de mí. Eso dicen ellos, ¿me entiendes? Y por eso hay gente que opta por no mantenerlos, ¿me entiendes? Porque cuando tiene la conciencia de que el mandamiento es verdadero, entonces se da cuenta que está pecando. Y el Señor en su ruaj le pone en el corazón arrepentimiento y dolor cuando peca, al cual hay que hacerle caso. ¿Me entiendes? Si uno no le hace caso, entonces puede tener una aparente, como si dice, liberación de preocupación. Ya no importa, dicen. Entonces rompo todos los mandamientos. Pero no saben que lo que empieza a suceder en su vida es que la vida se llena de guerra espiritual. ¿Me entiendes? Se llena de tribulación. ¿Me entiendes? Y yo le digo de nuevo que lo que es guerra espiritual, bueno, pesadilla es la cosa más espiritual de la guerra espiritual. El resto son todos físicos. Son puras cosas físicas que yo mencioné, que le llaman comúnmente hoy día enfermedades. Eso es, para que sepan. Y bueno, sí, están las otras más abstractas, que también las llaman hoy en día enfermedades, como depresión, angustia y todo eso. ¿Me entiendes? Entonces yo les digo, la combinación esta puede ser perfecta. Las dos cosas hay que hacer. Hay que mantener los mandamientos y hay que hacer la guerra. ¿Me entiendes? Expulsar al enemigo. Hacer la guerra espiritual quiere decir proclamarnos sanos, proclamar sanos a otros. Expulsar la tristeza. Declarar gozo y alegría. Declarar el aceite fresco. Expulsar el espíritu de angustia. El espíritu de luto. ¿Me entiendes? Las dos cosas al mismo tiempo. Mientras yo mantengo los mandamientos, el balance va a ir para un lado y para el otro. Mientras menos mandamientos se mantengan, más guerra espiritual. Pero yendo con Yeshua, en las dos cosas, junto al Señor, es lo que nos va a llevar hacia Él, en el camino correcto y en la senda angustia que es del Señor. Señor, espero esto sea bendición para el que escucha. Hay muchos mensajes que he hecho y pueden escuchar hablando de todas estas cosas, de cómo hay que mantener los mandamientos del Señor, lo que incluye los mandamientos de la Torah y los mandamientos del nuevo pacto. Porque todos son un gran pacto que ha hecho el Señor. Un gran pacto que hizo el Señor desde el principio partiendo con Noé, con Abraham, con los hijos de Israel en el desierto, en el monte Sinaí, con los hijos de Israel en el desierto, en frente a Jericó, con los hijos de Israel en la tierra prometida, frente al monte Ebal y Jerizim y con Yeshua, a Mesías, en el nuevo pacto. Todos los pactos están válidos. Vamos adelante siguiendo al Maestro porque Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y nos va a corregir y ayudar. Cuando nosotros queremos hacer lo que Él dice, no importa si nos equivocamos. Pero si nosotros no queremos hacer lo que Él dice, ya somos rebeldes y caemos en otra categoría. ¿Lo entienden? Además de que si queremos hacer lo que Él dice, si nos equivocamos o si nos olvidamos, el Señor siempre nos va a recordar. Siempre nos va a recordar. A no ser que tenga una buena razón para no hacerlo, para demostrarnos algo, por ejemplo. ¿Me entiendes? Siempre nos va a recordar. Te falta esto. ¿Me entiendes? No así con palabras, pero siempre va a traer a la mente ¿Me entiendes? O después de que pasó, nos dimos cuenta a través de esto y entendimos que esto era muy importante. Él es el Maestro y es maravilloso ser enseñados por Él. Y a Él se da toda la caboz porque nos ama y nos ayuda en todo. Y nos sana y nos libera. Entonces, yo proclamo sobre su vida sanidad y liberación en el nombre de Yeshua, el Mesías. Este es un tiempo de liberación y sanidad en el nombre de Yeshua. y el Señor vaya delante de usted y le vaya guiando en cómo vivir cada día una vida en la cual pueda mantener más y más de los mandamientos para poder complacer al Señor y acordarse de la Torah de Moshe, como dijo, antes de que venga el día grande del Señor. Y para poder recibir todas aquellas bendiciones que vienen a través del pacto, no a través de gracia, sino que de pacto, de pacto. y para poder tener menos guerra espiritual también y estar más sanos. Aleluya. Qué Elohim hay como nuestro Elohim. No existe nadie como Él. Él es maravilloso y es digno de alabanza. Nos ha dado la victoria en este día y para Él es la cabot. De Shem Yeshua Amasiyah.